¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Ya hemos visto cómo usar el API de PlayRide para automatizar unas tareas básicas. Hemos localizado elementos, hemos usado el CodeGen para generar código de forma automática. Ahora en esta elección, lo que les quiero mostrar es cómo identificar elementos dentro de una página. Si estás automatizando pruebas en las cuales interactúas con la interfaz gráfica, tienes que aprender esto, porque es la forma en que le tenemos que decir a la herramienta dónde está localizado el elemento con el cual queremos que interactúe. En esta elección vamos a ver dos formas. Más adelante vamos a ver otras formas que nos ofrece PlayRide, pero en esta me quiero centrar en SPATH y en CSS Selectors. ¿Listo? Entonces básicamente vamos a ver la anatomía de un elemento en una página web. ¿Listo? Esto es HTML puro, sencillo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con un HTML muy básico y representado, como el que tenemos representado en esta imagen. Pero básicamente lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Normalmente un documento HTML o una página web es simplemente un HTML, el cual es decorado con estilos, realmente JavaScript y un montón de cosas más para que se vea bonita. Básicamente tenemos este documento, estos son tags HTML, tenemos un head, un body y acá tenemos un elemento que es una caja de texto. El elemento, el tipo de elemento es el que viene justo después del signo menor. Es decir que este elemento es un input. ¿Sí? Lo identifico como un input. Posteriormente dentro de ese mismo tag, si se dan cuenta acá abre, acá cierra, él tiene algo que se conoce como las propiedades. En este caso tiene una propiedad de tipo type, tiene otra propiedad llamada id y tiene otra propiedad llamada class. ¿Listo? Estas son las propiedades de este elemento input. Este elemento, o esta propiedad type, tiene un valor que es text. Esta propiedad id tiene un valor que es name. Y esta propiedad class tiene un valor que es form. Básicamente esa es la anatomía de todos los elementos que ustedes van a encontrar en una página web. Entonces es importante que la tengan súper clara porque es lo que nos va a dar pie para identificar dichos elementos. ¿Listo? Entonces vamos a ver en SPATH cómo nosotros podríamos identificar ese elemento que está allá. Entonces, cuando hacemos un SPATH, nosotros normalmente ubicamos ya sea o un slash o dos slash, que vamos a ver la diferencia entre tener un slash y dos slash. Más adelante, pero básicamente un SPATH lo identificamos, como les comentaba, cuando tengo uno o dos slash. Seguido del tipo del elemento. O sea, ya vimos que era un input. Entonces va la palabra input. Abre esos paréntesis cuadrados. Va arroba. El nombre de la propiedad igual al valor de la propiedad. Allá miramos que la propiedad type tenía el valor texto. ¿Listo? Entonces nosotros repetimos lo mismo para identificar el elemento y podemos ir cambiando la propiedad. En vez de type, le ponemos arroa id y el valor que corresponde a esa propiedad de id. Y podemos hacer lo mismo con la propiedad class igual a for. ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros estamos apuntando al mismo elemento. Solamente que estamos cambiando solamente la propiedad y su valor para que él diga, Ok, yo tengo que localizar un elemento cuya propiedad type es igual a text. Aquí diciendo la propiedad id sea igual a nombre, a name. Y la propiedad class sea igual a for. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende? Que nosotros usemos un solo slash o dos slash. Entonces, algo que se llama un SPATH relativo y un SPATH absoluto. ¿Listo? Entonces, con un SPATH absoluto, básicamente yo tengo que decirle exactamente cómo va a ser el encontrado al elemento. Entonces, exactamente la ruta para llegar acá. Entonces, fíjese que esto básicamente es un árbol. Entonces, yo comienzo desde HTML, pase por head, pase por body, pase por div. Y finalmente, señor, usted va a encontrar un input. ¿Sí? Cuando lo hago relativo, yo pongo doble slash y él se va a ubicar en una parte, como le dice su nombre, relativa o arbitraria, por decirlo así, del documento para encontrar dicho elemento. ¿Cuál es la desventaja del absolute path? Que si tú llegas a meter, digamos aquí div, llegas a meter otro elemento acá, ponle otro div o otra cosa, esto de acá ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque necesitaría meter otro slash div para poder llegar acá. Entonces, por eso en muchas páginas, inclusive en la página de Playwright, no recomiendan usar mucho SPATH por ese tipo de cosas. Pero, claramente, si usamos las rutas relativas, podemos lograr, digamos, de alguna manera solventar esto. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta es la forma en que tiene SPATH y cómo funciona SPATH para localizar los elementos. Recuerden, un solo slash, ruta absoluta, dos slash, ruta relativa. ¿Listo? Entonces, esa es la primera forma que les quería mostrar lo del SPATH. Ya vamos a ver más adelante un ejercicio con esto para tenerlo más claro. Después, llegamos a los selectores. Los selectores funcionan de una manera similar, pero digamos que ya no tenemos estos slash al inicio. Si se dan cuenta, aquí ya desaparecen. Acá no va el arroba, ya no va ese arroba, sino que va directamente los paréntesis cuadrados, la propiedad igual a el valor. ¿Sí? Si se dan cuenta, es muy similar al que vemos allá arriba, pero cambia un poco la estructura. ¿Listo? Pero, además, tiene unos shortcaps. ¿Esto básicamente qué es? Pues, simplemente cuando yo quiero localizar un elemento por su clase, es decir, por la propiedad class. Si se dan cuenta aquí, la propiedad class. Yo digo, el elemento, que en este caso es un input, punto, la clase, que es for. Y con eso, él debería encontrarlo. Si, por el contrario, el elemento tiene un ID, lo mismo, yo coloco el nombre del elemento, o el tipo del elemento, numeral, el valor del ID, de la propiedad ID, que es name. Y con eso, pues, podemos localizar los elementos. Y en CSS también encontramos lo que son absolute path y relative path, donde yo voy apuntando el elemento con un signo mayor. Puede ser con el signo mayor o inclusive con espacio. Aquí, pueden ser cualquiera de las dos formas. Pero yo, básicamente, le estoy diciendo acá, body, div, input. ¿Sí? Básicamente, le estoy diciendo cómo localizar el elemento. Pero, también, yo simplemente colocando la palabra, el tipo del elemento input, voy a encontrarlo. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles un ejemplo de esto, para que lo tengamos más claro. ¿Listo? Acá van a ver una página, la página más sencilla HTML que ustedes se puedan imaginar. ¿Listo? Aquí, como todo esto es blanco, probablemente no lo vayan a ver muy bien. Pero acá hay una caja de texto. ¿Sí? Aquí abrí las herramientas del desarrollador. Le he hecho inspeccionar. Y aquí ya puedo ver el código HTML e inspeccionarlo. Vamos a abrirlo un poco. Aquí, si se dan cuenta, tenemos el código que tenemos allá. HTML, head, body y el input. ¿Listo? Entonces, voy a presionar control F para que me abra este buscador de acá. Y podemos buscar por SPATH o por selector o por una cadena de texto. ¿Listo? Entonces, para hacer la forma que les decía de... Vamos a lo primero de forma relativa sobre un objeto usando SPATH. Entonces, para ello, hacemos slash slash input. Abro. Coloco la propiedad type. ¿Cierto? Le digo text. Y ahí me encuentra el elemento. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo con la otra propiedad que es ID. Ahí pues claramente no coincide. Le cambio por la propiedad name. Y ahí le encuentra. Y lo mismo hago con la propiedad class form. Y ahí le encuentra. Entonces, es la forma relativa usando SPATH. Si yo la hiciera absoluta, yo tendría que decirle HTML. Que es la raíz. Entonces, HEAD. Aquí me va a volver un poco el nodo para que se pueda salir. Con eso me devuelvo un nodo. Me voy a la raíz de HEAD, BODY. Y le digo INPUT. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Como les comentaba de esto. ¿Qué pasa si meten un DIF acá? Entonces, vamos a hacer la prueba. Voy a meter un DIF. Voy a meter ese INPUT dentro de un DIF. Y ahí ya no me lo encuentra. ¿Por qué? Pues porque no le estoy diciendo. Le tengo que decir que entre a ese DIF primero. Para que funcione. Entonces, esto es de los problemas que tenemos básicamente con SPATH. Por eso, como les comentaba, no lo recomiendan mucho. Se tiende a romper. En caso, además que hoy en día las aplicaciones tienden a cambiar mucho la interfaz gráfica. Meten, modifican. Si cambian la posición de un elemento, lo suben. Pues ya tu SPATH queda, no funciona. Pero, como les decía, con el relativo. No vamos a tener ese problema. A menos, claramente, que nos cambien las propiedades. ¿Listo? Entonces, eso era con respecto a los SPATH. Ahora, miremos lo que son los selectores. Aquí lo mismo. Recuerden, no va... Los S selectores, perdón. No va como tal el arroba. Simplemente le digo type. Igual a text. Listo. Ahí lo tenemos. Y lo mismo. Podemos cambiar las propiedades. Y él los va a encontrar. Pero, como les decía, él tiene unos shortcaps. Entonces, yo puedo colocar input. La propiedad class. El valor es for. Entonces, yo con punto. Básicamente, es un shortcap para decir que es la clase. Y lo encuentra. ¿Listo? Si tiene ID, yo puedo hacer directamente numeral. Name. Que es el valor que corresponde a la propiedad ID. Y eso lo hacemos con el numeral. Entonces, con estos selectores. La idea es poder localizar los elementos dentro de la página. E interactuar con ellos. ¿Listo? Ahora bien. ¿Cómo hacemos eso con Playwright? ¿Cómo le decimos a Playwright que busque? Ya sea o por SPATH o por CS selector. Entonces, básicamente. Aquí acaba de agregar un test. ¿Sí? Entonces, pueden copiar las estructuras que ya tengan por ahí. Le ponen un nombre. Y yo voy a navegar a este código HTML que tengo acá. Entonces, él nos ofrece esto. Dentro de Page. Este método que se llama Locator. Yo puedo directamente aquí, si notan, yo estoy usando numeral name. Básicamente, ¿cuál localizador va a usar? El CS selector que busca por ID. ¿Listo? Pero yo también podría, por qué no, hacerle de forma, digamos, si quiero buscar por SPATH, yo puedo anteponer la palabra SPATH, igual, y puedo decirle input, arroba, class, igual a, ponerle aquí, form. ¿Listo? ¿Listo? Usted va a ejecutar un momento esto. Ahí abrió la página. Le voy a dar que pase ese paso. Y ahí encontró el localizador. Escribió la palabra algo con ese localizador que yo le pasé que es un SPATH. Un SPATH. ¿Qué pasa? Si ustedes no especifican la palabra SPATH, también está bien. ¿Qué pasa? Él, cuando usted manda, ya sea que el localizar empiece con un slash o con doble slash, él asume que tú quieres buscar por SPATH, así que lo va a hacer por ese selector. Si por el contrario tú lo mandas así, lo vamos a ejecutar. ¿Aquí qué está haciendo? Un selector, ¿no? No tiene nada acá adelante, no tiene el arroba, entonces eso es un selector. Vamos a volver a ejecutar nuevamente. Vamos a darle a pasar y acá vemos que efectivamente encontró usando CSSelector. Entonces, ustedes pueden usar estas dos formas para localizar el elemento. Sé que sobre todo el SPATH puede ser un poco confuso para las personas que recién están aprendiendo o están empezando en este nuevo mundo. Pero lo importante aquí es practicar mucho, ¿sí? Practicar mucho, aprenderse las funciones SPATH más usadas. Y yo lo que les digo es que eventualmente, sí, vamos para allá donde las aplicaciones de alguna manera, ya vamos a, en la próxima lección vamos a ver el método GetByRoll, que hace un poco más descriptivo y declarativa la forma de buscar un elemento. Pero no todas las aplicaciones, eso usa mucho algo que es la parte de accesibilidad de las aplicaciones. Pero creería que en Latinoamérica las aplicaciones no, digamos que no están requeridos ese tipo de estándares. Eso es más, digamos, en Europa y en Estados Unidos que se exige mucho esto. Entonces, si ustedes van a probar en alguna aplicación, alguna aplicación Legacy, donde probablemente no se manejen ese tipo de localizadores, probablemente les toque aprender SPATH y CSS Selector. Entonces, esa es mi recomendación. No está de más aprenderlos. Y yo creo que en algunas entrevistas les van a preguntar sobre eso. Y nada, si les gustó este video, por favor, no olviden darle like. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.